Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en NBA2K15, soy Cheyu y hoy os traigo un vídeo un poquito peculiar, un poquito diferente a lo que habitualmente os traigo aquí al canal y es que, bueno, me he animado a hacer una especie de guía, podemos decir, o recomendaciones, mejor dicho, yo creo que es la palabra más adecuada una serie de recomendaciones de jugadores de bronce que yo he podido utilizar y que creo que dan un resultado bastante, bastante bueno sí que es cierto que hay cierta controversia con esto de los jugadores de bronce porque ya sabéis que el modo dominación tiene una peculiaridad que es que puede hacerse demasiado complicado en ciertos momentos, aquí radica el tema de los jugadores de bronce porque si no lo sabíais os lo comento yo y es que si utilizamos jugadores de plata o de oro, cuanto mejor sea nuestro equipo, más difícil nos va a ser pasar adelante en el modo dominación porque las defensas se incrementan, es decir, que si jugamos con todos jugadores de bronce, el equipo rival nos lo pondrá un poquito más asequible pero, claro, aquí está la dificultad añadida, ¿qué jugadores de bronce podemos elegir? ¿cuáles son los mejores jugadores de bronce que podemos añadir a nuestra plantilla? o si será bueno meter algunos jugadores de bronce y tratar de compensar con algún jugador de plata, algún jugador de oro porque no dejan de ser jugadores de bronce, como os digo, y pueden tener algunas carencias que contra equipos muy fuertes nos lo hacen pasar bastante mal bueno, para tratar de echar o arrojar un poquito de luz a esta situación, me he animado a hacer una entrada en nuestro blog que ya sabéis que muchas veces os lo comentamos en los vídeos, pero si no están en la descripción de todos nuestros vídeos colgados en Youtube tenemos un blog de videojuegos donde normalmente solemos compartir algún tipo de información relacionada con los videojuegos que estamos colgando en nuestro canal o un poquito aparte, pues ya sean juegos indie, las compras que vamos haciendo, algunos análisis que compartimos o algunas reviews entre comillas que podemos hacer o que hacemos siguiendo nuestro criterio y bueno, nos gusta compartir de vez en cuando información con vosotros por ahí creemos que es un medio bastante interesante para estar en contacto con vosotros y en este caso creo que es una buena idea haber hecho esta entrada con jugadores de bronce que como os digo, están basados en mi criterio personal, que yo he utilizado y que creo que dan un resultado bastante bueno y los vais a tener ahí, simplemente este vídeo es informativo, no voy a recoger todos los jugadores que he recogido en la entrada porque sería un poquito contradecir a la esencia de este proyecto conjunto entre la entrada del blog y el vídeo en sí que es más bien promocional bueno, pues simplemente quiero deciros que vais a tener el enlace ahora mismo en la pantalla que vais a poder pinchar en él y vais a entrar directamente a esta entrada que tenemos en nuestro blog donde recojo jugadores por posiciones, base, escolta, alero, alapivot y pivot y también os pongo algunos consejillos o algunas de las ideas que yo suelo tener en cuenta, por ejemplo, algún jugador de base que puede jugar de escolta algún escolta que sí que lo podemos pasar alero, algún alero incluso que puede pasar a 4, alapivot algún pivot que puede jugar de alapivot también porque le guste salir un poquito a tirar bueno, todas estas cosillas, estos conceptos también los tengo, también os he añadido una pequeña descripción de cada jugador con los que a mi modo de ver son los pros y los contras y por último también he añadido una captura de pantalla que he conseguido capturar a través de Playstation 4 con el botón de capturas de pantalla, he ido haciendo capturas de pantalla de según que jugador he encontrado y según que precio tenían en ese momento, ya sea por puja o por cómpralo ya esa compra que se puede hacer inmediata, para que os hagáis también una idea más o menos de cómo están oscilando los precios, el nivel de contratos que podemos encontrar en este tipo de jugadores y demás creo que puede seros de mucha utilidad, creo que también está bien organizada más o menos creo que no puede arrojar muchas dudas o que os pueda hacer dudar y si así lo hace, os invito en primer lugar a que en los comentarios me dejéis cualquier tipo de opinión que queráis ya sabéis que cualquier cosilla es bienvenida, ya sea para mejorar la entrada, para añadir algún jugador que también me podáis decir, incluso he pensado que si me decís a algunos jugadores vosotros de bronce hacer incluso otra entrada y otro vídeo para los jugadores que vosotros recomendéis o que vosotros creáis oportunos y creo que puede estar bastante bien sobre todo para gente que se le atraganta un poquillo el modo dominación espero que os sirva como digo, que os sea de utilidad sobre todo y ya me diréis, podéis dejar en los comentarios, ya sea en la entrada del blog que tenéis habilitada tanto en la descripción como también aquí tendréis bastante tiempo en la pantalla supongo que seguirá en la pantalla a la hora de editar el vídeo o si no, en este vídeo de Youtube también podéis dejarnos cualquier tipo de comentario, nombre que vosotros creáis oportuno sin más, bueno, espero que os sea de interés en la descripción como siempre vais a tener más vídeos de NBA2K15 como siempre, nuestros enlaces a redes sociales y demás cosillas de interés y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao!